Hola, me llamo Andrés Felipe Belandio Arjuela, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Telecomunicaciones, estoy a una semana de viajar a Francia, voy a viajar por mi opción de grado de auxiliar de investigación, viajo la próxima semana a Lyon, Francia, a la Universidad de Lyon de INSA, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y ha sido un proceso muy emocionante, la verdad estoy muy emocionado y nervioso, quisiera ir allá y dejar un pedazo de mí, de Colombia y de la universidad, aprender un poco de la cultura, conseguir oportunidades, conseguir conexiones y también quisiera invitar a cualquier otra persona que quiera tener una experiencia parecida, ya sea en Francia o cualquier otra de las universidades y países aliados a la universidad, que se anime, que es un proceso de verdad muy bacano y muchas gracias a la universidad y a la oficina.